¿Se puede entrar? 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 ¿inen safe...? ¿Sabes? ¿Estás muy lejos de estaación? ¿No? Estamos en el Congreso de la Ciudad. ¿En el Congreso de la Ciudad de México? Sí. Ustedes están bajando todos ahí Va a ser un evento, tal vez se puede entrar Ay Dios Cuando se me creo En la buena vamos a estar, de la mala mucho más Señores, yo soy del gallinero A River los sigo a donde vas No importa lo que hagan en el tema Y gente siempre se valen más ¡Vamos a los clientes! ¡Ven a los cuatro! ¡Ven a las tres veces campeones! ¡Ven a la pista! ¿Dónde estamos tres o nos vamos otra? Vale ¿Esto no está? Sí ¡Ven a la pista! No a la moda, que la para mucho más. No a la misma de los pasos no a la misma de los pasos. ¡Sñores, chupos que están juntos! ¡Vamos libres a Líber, por encima de los demás! No importa, que grande esto está. La gente siempre te vale. Si Viste que haría la pena venir Si Yo también me he cansado Yo lo que soy Esta papá El Monumental Dios mio No lo puedo creer en serio Va a ser un sueño Va a ser un sueño Mira lo que es esto Mira lo que es esto Te imaginan un día de partido Esto De Knowledge El Monumental Asegripa El Monumental El Monumental El Monbench El Monumental ¡Aquí! 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 ¡Aqu ¡Gracias! 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 El que no salta es un bostero Hay que saltar, hay que saltar El que no salta es de Bolivia y de Paraguay Hay que saltar, hay que saltar El que no salta es de Bolivia y de Paraguay Hay que saltar, hay que saltar Que se vuelan todos los bosteros Que se vuelan para el Ciencias Para toda la necesidad de la Ciencias Para toda la necesidad de la Ciencias Para toda la necesidad de la Ciencias El que no salta es de Bolivia y de Paraguay Hay que saltar, hay que saltar Que se vuelan para el Ciencias Para toda la necesidad de la Ciencias Que se vuelan todos los bosteros Que se vuelan todos los bosteros Que se vuelan todos los bosteros El que no salta es de Bolivia y de Paraguay ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ambando el gol, todo el mundo es que no salta! ¡Ambando el gol, todo el mundo es que no salta! ¡Ambando el gol, todo el mundo es que no salta! ¡Vamos arriba, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos a River! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale! ¡Pone huevos, Leo! 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 ¡Gracias! ¡Mirro Sanchez! ¡Pégale a Teo! ¡Hace batallos! ¡Vamos Rigue! ¡Mirro! ¡Vamos Rigue! ¡Mirro! ¡Mirro! ¡La que se comte a los boteros! ¡Se mueve el paraca, se mueve el paraca! ¡Sale que está la banda, maluca, chicas! ¡Vamos, River! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, River! ¡Vamos! ¡Eeeeh! 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 ¡Va, pollo! ¡Más se puede estar más cerca de otro! ¡Toda foto con el plantel! ¡Toda foto con el presidente! Vamos, 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 mucho dominador Este habló además, nuestro universo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!